¿Qué se recuerda el 2 de agosto? Pues bueno, hace muchos años, en 1937 precisamente, fue declarado el Día del Indio a través de un decreto supremo por el entonces presidente coronel Germán Bush, en homenaje a la fundación del primer núcleo de educación indígena campesina. Posteriormente, el 2 de agosto de 1953, se firmó en Ucureña, en Cochabamba, el Decreto de Ley 3.464 de Reforma Agraria, elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956, durante el gobierno de Víctor Paz Extensor. El 2 de agosto del 2007, el gobierno del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, mediante el Decreto Supremo 29.216, instituyó que esta fecha sea declarada como el Día de la Revolución Agraria. Y el 29 de junio de 2011, se promulgó la Ley 144 de Revolución Productiva Agraria y Comunitaria, cuyo contenido se reduce a 52 artículos. Entonces nosotros ya sabemos qué se recuerda el 2 de agosto. ¡Suscríbete al canal!